A ver, ¿quién quiere contar todos esos tornillos y tuercas cuando se trata de hacer el inventario del almacén? El recuento de básculas es un proceso simple de implementar y aumentará la productividad y rebusirá los errores de recuento. Quédate para saber más detalles. Para dirigir un almacén, el enfoque debe ser lograr un balance, garantizando la cantidad correcta de stock, pero maximizando el nivel de servicio al cliente y la fluidez de la información. Al mismo tiempo, protegerlo de riesgos, pero fácil de acceder y todo en el menor espacio posible. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y control del inventario para mejorar la eficiencia operativa del almacén. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén, gestión de inventarios, episodio número 51. Utilización de sistemas de pesaje. Hacer un seguimiento de artículos pequeños, medianos o con gran cantidad de unidades individuales resulta ser un desafío para los gerentes de almacén. Las piezas que son elementos pequeños, pero muy utilizados en productos como automóviles, juguetes y productos electrónicos, siempre deben contarse para el control de inventario. Contar cada pieza a mano resulta ser muy poco práctico. Cuando se trata de ahorrar tiempo y reducir costos de mano de obra con respecto al inventario, nada resulta ser tan fácil como una báscula que contará las piezas pequeñas por ti. Contar a mano es tedioso, ineficaz y excepcionalmente propenso a errores humanos. Por lo tanto, tener una báscula confiable que pueda ayudarte a contar rápidamente muchos artículos de un mismo tipo usando el peso de cada pieza resulta ser una solución muy importante. Una báscula de conteo puede determinar efectivamente el número de partes en una muestra grande de piezas idénticas, pesando la muestra y dividiéndola por el número de partes individuales. Sin embargo, hay que ser cuidadoso en un aspecto porque no todas las escalas de conteo son iguales para todos los tamaños de piezas. La causa más común de inexactitudes es la utilización de pesas de poca sensibilidad para artículos de muy poco peso. Varios fabricantes de pesas pueden ayudarte a encontrar una escala de conteo extremadamente precisa para el tamaño de pieza que necesitas contar. Hoy en día, existen en el mercado básculas con componentes electrónicos sofisticados para reportar medidas de alta precisión. Asimismo, encontrarás diferentes marcos y plataformas de básculas extremadamente duraderos que garantizan una resistencia al abuso y brindan al propietario básculas que durarán años. El procedimiento de conteo Una báscula de conteo de piezas tiene dos formas básicas de tomar el peso de todas las piezas colocadas sobre la báscula. Para contar con precisión el número de piezas colocadas en la plataforma de la báscula, se debe tomar un peso de muestra. Al hacer esto, la báscula puede usar el peso total de todas las piezas puestas en la plataforma como el peso de muestra de una pieza para crear un recuento preciso de todos los artículos. Por regla general, entre más piezas coloques en la báscula, más fácil te resultará obtener una muestra más precisa. La primera forma de conteo es la muestra rápida. Se permite colocar 10, 25, 50 o 100 piezas de un artículo que estás contando. Una vez que hayas ingresado el número de piezas en el indicador de la báscula y luego hayas colocado esas piezas en la plataforma de la báscula, esta creará una muestra y luego cambiará al modo de conteo. En ese punto puedes poner todas las piezas del mismo artículo y la escala devolverá el número de piezas del conteo. La ventaja de esto es que puedes contar las piezas rápidamente. La desventaja de usar esta función es que el peso de la muestra no se ingresará en la memoria de la báscula. La segunda forma es definir y grabar la muestra. Los pesos de la muestra se pueden tomar, nombrar, almacenar y activar usando el menú de conteo de piezas en la báscula. Así serás capaz de agregar una nueva muestra en el menú de conteo de piezas, nombrar los SKU para próximos conteos, editar una muestra para seleccionar un peso de muestra y editar la descripción y el valor del peso. Los valores de peso pueden ser ingresados directamente por el usuario o automáticamente usando la plataforma de la báscula. Puedes eliminar una muestra. Esta función le permite eliminar cualquier entrada de muestra en la memoria de la báscula y activar una muestra para realizar un conteo. También tiene la función de acumulación para llevar un recuento continuo de todas las piezas que estás pesando si se tiene el mismo tipo de artículo en varios contenedores o más piezas de las que se pueden contar en un solo pesaje. Simplemente colocas las piezas en la plataforma de la báscula y presiona la tecla de acumulado. La báscula continuará agregando todas las partes de la pieza hasta que presiones y mantengas presionada la tecla de acumulado saliendo de la función de acumulación. ¿Y tú ya habías tenido este problema en tus conteos de inventarios o ya has aplicado esta solución? Cuéntanoslo en comentarios. Y no olvides que si la información de este video te fue de utilidad, debes presionar el botón de me gusta, compartir el video y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. ¡Gracias!